El producto es tan innovador, tanto más superior que una autocombustión en todo sentido. El propósito de Elon Musk es producir un auto que tú te autoabastece de energía en tu propia casa, ya sea con tejas solares o con baterías de Tesla, y así llegar a una autonomía y autónoma. Este solamente tiene un motor, en el 2015 ya empezaron a fabricar dual, que significa que tiene un motor adelante y uno atrás, y son más rápidos. La batería en este auto es de 85 kW, pero lo que va a implicar la batería va a ser más bien la carga, cómo tú lo alimentas esa batería. El fabricante en este auto te reconseja solamente cargarlo hasta un 80%, excepto cuando tú tienes un viaje que sabes que va a ser muy largo, o que vas a andar con mucha gente, ya que la autonomía se calcula bajo muchas variantes en un auto, la temperatura, el peso, la distancia, si es subida, si es bajada. Bueno, eso va a depender de cómo lo manejas tú, pero cargarlo se demora entre dos o tres horas en un cargador de 100 amperes, no es mucho. Tesla es la compañía de innovación número uno del mundo, en cualquier revista o ranking que tú lo veas, entonces traer a los referentes mundiales, al número uno, a los que están diseñando el futuro, a un festival de innovación, nos parecía que era la tecla que teníamos que tocar, y entonces tener la atención de Tesla y tener a su cofundador en Chile, nos ayuda a dar la visibilidad del mensaje que queremos hacer, que hay emprendimientos chilenos. El FIS, entre el 5 y el 8 de diciembre, va a estar hablando de eso en distintos lugares, en el Centro Cultural Paseo de la Moneda, en el Parque Araucano, en Coworkings, en el Teatro de las Condes, en el Centro Culturales, etc. Toda esa información está en www.fis.org, te puedes inscribir gratis a las charlas, y si quieres participar del parque, ayudando a alguna de las fundaciones con las que trabajamos en formas de participar, vas a entender también la innovación que significa participar del FIS. La Tercera.com, el sitio más conectado con los chilenos. Iskra.com, el sitio más conectado con los chilenos. Gracias.